Mi tribu es contención, tribu es nunca sentirse sola, es unión, es amistad, es trascender, es empatía, es criar en grupo. Sororidad, tribu es apoyo, conocer mi tribu me ha dado fortaleza, tribu es amor, es familia, tribu es contención, mi tribu es estar acompañada, tribu es hacer equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca, me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito La Panorámica del Cristín Corina Portea Corina Portea Corina Portea Corina Portea Corina Portea